La casa sin Margarita parece un cascarón vacío Búscala Por favor hermano, un amor como el de ustedes no se construye en un día Y mucho menos se destruye por una discusión Lo que pasa es que mi chaparrita no perdona la mentira Ella, ella cree que la estoy engañando Y yo no tengo como soltarle toditita la verdad Si me entiendes, ¿no? Si, si hija, si, claro que te entiendo Pero con todo lo que hoy hizo y dijo la llena No quiero que te eches para atrás con tus planes ¿Qué te dijo Bárbara Greco? Que si yo no sostenía su embuste con la señorita Fernanda Me amenazó Con desaparecer a mi cuñada y a mi mujer Por eso tuve que aceptar el trato con la llena Ella va a respetar la vida de Gardina y Margarita Y ofreció escritura en nuestra casita Yo me encargo de que les cumpla Tú, Eduardo ¿Pero es cómo? Tengo algo en mente Pero es algo que tiene que quedar entre nosotros Tú sabes Que así me caiga el techo en la mera cholla Yo te guardo el secreto ¿Cuál secreto? Buenas noches Buenas noches Chaparrita Ya me arretaste Siéntate que ahorita mismo te preparo un cafecito Debes estar muy cansada No, no, no quiero interrumpir Ni lo digas Ni lo digas con interrumpir si estábamos Entretenidos Hablando Hablando El señor es ¿Qué es? Es un conocido Bueno, mejor dicho es el señor de las ánimas Lo que ya te había contado ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo De haber sabido que estabas tan ocupado Pues me hubiera ahorrado el día No, Margarita Margarita, ¿qué vas a hacer? Espérate Me voy, me voy por donde vine Margarita Margarita Es que estás aquí ¡Equivocada, chaparrita! Espérate Aquí el único equivocado eres tú Que no sabe dónde está tu corazón Ni a dónde se le fue la lealtad No, Jacinto Yo me voy Pero hazme un favor, ¿sí? No vayas a buscarme Y me llames Olvídate de mí Margarita 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 Se fue Mi chaparrita se fue Se fue ¿Qué quiere? Este es un problema Entre mi marido Y yo Así que por favor No se entrometa Y como reza el dicho El que se mete de redentor Sale crucificado Margarita A mí no me importaría Que me crucificaran Con tal de que Jacinto Y usted siguieran juntos No quiero ser grosera Pero usted no nos conoce Y no sabe de qué está hablando Además, no es asunto Soy yo Margarita Sí lo sé Porque sus problemas Tienen que ver conmigo Déjeme en paz Que se me hace tarde Jacinto le dijo la verdad No ha hecho nada Que la ofenda Créame Mire señor Jacinto nunca ha necesitado A quien dé la cara por él ¿A cuenta de qué? Le voy a creer Al primer aparecido Yo no soy ningún aparecido Pues qué bueno Lo felicito Margarita 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 Soy Eduardo El hijo de Soledad ¿Usted es Eduardo? ¿El hijo de la doñita? Sí, Margarita El que se fue desterrado De aquí hace 15 años El que regresó a la tierra Que lo vio nacer Solo para despedirse De su madre ¿Es Eduardo? ¿Eduardo? 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 Creo que la convencí De regresar Pues Pues muchas gracias Y caray Qué pena Cuando usted era ingeniero Porque No, Jacinto No digas más mentiras Ya sé quién es este señor Se acabaron los secretos Jacinto Oye hermano Pues Pues gracias No Jacinto Soy yo Soy yo El que les da las gracias Y por favor Perdónenme Perdónenme Los dos Pero Vamos despacio Porque ustedes dos Me deben muchas explicaciones Tienes razón Margarita Ni siquiera Don Gonzalo Sabe que regresaste No Margarita Ninguno de los Elizalda Está enterado Pero cuando te reconozcan O O se enteran De que regresaste Nosotros no vamos a saber Dónde meternos Eso no va a pasar ¿Por qué? ¿Te piensas regresar A Estados Unidos? No Me voy a quedar Pero con otra identidad Ahora mi nombre Es Franco Santoro Sí Así me presenté Con los Elizalde Hoy estuve En la boda de Fernanda ¿Qué? Nadie de la familia Tiene ni idea Quién soy en realidad ¿Ni la señorita Fernanda? Fernanda Hace muchos años Que se olvidó de Eduardo El hijo de su nana Soledad Con todo el dolor de mi alma Le pedí a Jacinto Que obedeciera Las órdenes de la hiena Y para no despertar sospechas Permanecí oculto Durante el sepelio de mi madre Por eso Pues hoy tuve que echarle Una mentira A la señorita Fernanda Inventando que la última voluntad De la doñita Soledad Pues fue que No dijéramos nada De su fallecimiento Así Bárbara Greco Se lavó las manos Ante los Elizalde Y su imagen De gran dama Quedó intacta El trueque fue Dejarnos en paz Y condonarnos Y condonarnos la deuda De nuestra casita Marín Cuando ellos pregunten por ti ¿Qué les vamos a decir? Que no sabe nada Que nunca regresé Que me perdieron la pista Pero todos te van a buscar No Margarita No Hace mucho tiempo Que para los Elizalde Yo dejé de existir Decidí quedarme Para saldar muchas cuentas pendientes Infamias que no pueden quedar impunes Eduardo Eso es tu mayor venganza ¿Y lo que ellos han hecho? ¿Cómo se llama? Mi madre tuvo que alejarme de su lado Y terminó ahí Muriéndose poco a poco De tristeza Ella dio la vida por los Elizalde ¿Y qué recibió a cambio? Ingratitud y desprecio Sumados a los maltratos de la hiena La mujer arrombó a la doñita Como si fuera un clíniche viejo Eduardo Tú sabes que para nosotros La doñita Soledad era Más que nuestra propia madre Y ustedes son más que mi familia Por eso les pido perdón Por toda la angustia Que les hice pasar No, no hay nada que perdonar Gracias Margarita Pero le suplico Te suplico que me ayudes Es que lo que vas a hacer Pues no está bien Tengo que hacerlo Porque mi madre Ustedes y yo Hemos estado en manos De esa criminal La hiena ha hecho de nuestras vidas Lo que le ha dado la gana Y la solución ya no es huir Le voy a poner un freno a su maldad Y lo único Lo único que te pido Es que me guardes el secreto Cuenta con eso Pero no te vayas a salir De los caminos de Dios Por favor Hagamos un trato En el momento Que ustedes sientan Que voy a hacer el mal Y no la justicia Yo me detengo ¿Trato? Amarnos junto Con solo un beso de testigo Cada latido prometió Que ibas a estar